Soy Carles Lluc, tengo 28 años y soy el actual Mister Internacional Valencia 2023. Imagino que conocéis mi ciudad por sus fiestas tan famosas, las fallas. El olor a pólvora, así como la alegría y música, envuelven la ciudad en esos días. Desde pequeño me han educado de manera humilde y agradezco a mis padres los valores y educación recibidos. Aprendí francés e inglés desde los 4 años, ya que estudié en un colegio francés hasta los 18 años. Me encantan los idiomas y además tengo familia en Francia. Soy un apasionado de los coches y del motor. Puedo decir que me encanta conducir y hasta me relaja. Decidí pulsar los estudios de farmacia en la universidad y seguido estudié un máster en dietética y nutrición deportiva. Siempre estoy en constante formación y a día de hoy llevo con mi hermana nuestra farmacia familiar, donde nos hemos especializado en suplementación deportiva. Me gusta el deporte. Desde pequeño he pasado a practicar desde fútbol, equitación, tenis y últimamente practico bastante sin pasión. Aunque me encanta ir a la montaña, a la playa, a los ríos y practicar actividades al aire libre. Me considero un chico aventurero. He viajado bastante y visitado lugares exóticos, de los cuales me llevé bastantes anécdotas. Descubrir mundo es una de mis pasiones. Una de mis mejores experiencias, que me ha hecho crecer como persona y abrir mi mente, ha sido viajar solo. Soy una persona cariñosa, real, sincera y espontánea. Valoro mucho los pequeños detalles, la amistad y estar en familia. Me siento muy feliz y afortunada de tener la oportunidad de representar a Valencia en este certamen. Ya tan solo unos días de que comience, solo queda disfrutar la experiencia al máximo. Con actitud, ganas, responsabilidad y con ilusión. Nos vemos pronto.